Bueno, cambiamos de asunto porque ya dictaron sentencia contra el camionero hispano de 25 años que en 2019, usted se acuerda, le presentamos esta historia, protagonizó un fatal accidente en cadena en una autopista interestatal del estado de Colorado. La tragedia cobró cuatro muertos. Así es, estamos hablando de Rogelio Aguilera Medreros. Rompió en llanto tras escuchar que tendrá que permanecer más de un siglo, 100 años tras las rejas. Pero sus familiares y amigos dicen que van a contratar a un nuevo equipo de abogados para apelar esta sentencia. Johan Castellano de Telemundo Denver tiene el reporte. Este es el momento que el juez de la corte en el condado Jefferson lee los años que Rogelio Aguilera Medreros tendrá que pasar en la cárcel. En total fue sentenciado a 110 años en prisión por un choque que sucedió en la interestatal 70 en el año 2019, donde murieron cuatro personas y múltiples quedaron heridos. Me parece que esto no es cierto por lo que estoy pasando, por lo que está pasando mi hijo. Son las reacciones de Oslaida Medero, la mamá de Rogel. Me parece inclusive que lo tengo en la casa, que no me lo llevaron preso. Estoy verdaderamente en un show, que no creo esto. La deliberación tomó dos horas y media. Allí se escucharon testimonios tanto de Rogelio Aguilera, sus allegados y familiares de las víctimas. Sí me gustó que dijo que no va a dañar la vida de este joven. Joel Varela dice que fue camionero y es amigo de la familia de Rogelio. Señala que el juez tomó en cuenta algunas evidencias que para él son importantes. Está contando día por día que él ha estado preso. Me parece magnífico eso. En un comunicado, la oficina del fiscal señaló que esperamos que la sentencia del juez brinde un sentido de justicia a las víctimas, a nuestra comunidad y a todos los que fueron afectados por esta tragedia. Pero esto no termina. Ahora vamos a sacar otras cosas que no se han sacado en los juicios anteriores por los malos abogados que ha tenido este caso, la mala defensa que ha tenido. Si vamos con todo ahora, vamos más preparados, vamos más unidos que antes. A pesar del dolor de madre, Oslaida tiene estas últimas palabras para los familiares de las víctimas. Pido a los familiares que lo perdonen, aunque sé que es difícil perdonarlo, pero también tengan en cuenta su corazón. Él tiene hijos, tiene madre, tiene familia. Él no quiso hacer eso, eso no fue intencional. Y pues veremos a ver si es que este nuevo equipo legal que piensan contratar puede apelar esta sentencia, tal vez la puedan reducir, está por verse.